hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le dará más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción y den clic al contenido que se más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les traigo como pueden apreciar en el título un vídeo más de productos terminados y en lo que se refiere especialmente a juzguerías a golosinas terminadas así que vámonos súper rapidísimo recuerden que no lo hago con la intención de promocionar ninguna marca es solamente entretenimiento y pues son productos que consumimos todos aquí en mi familia no es de que los consumamos diariamente verdad los vamos variando y pues de repente algún producto se lo terminó mi hija otro yo de repente pues son los de mis hijos y pues así entonces pues son videitos también que les tardo en compartir y pues vámonos súper rapidísimo miren lo primero que les muestro es unas galletitas con malvavisco que son de la línea de gamesa y es una galletita que se llama mamut yo creo que estas la conocemos varios ahí trae sus seguidos de la secretaría de salud porque si pues tiene exceso de azúcares exceso de calorías porque pues es con relleno de malvavisco y luego la cobertura de chocolate pues imagínense si es si es este alto en calorías también unos dulcecitos que se llaman escuincles estos son de la línea de lo que viene siendo que tiene lucas que es como tipo chamoy hermosuras que tiene sabor sandía y sabor tamarindo estos son ricos pero a mí se me destiemblan los dientes con este producto estos son como que los favoritos de mi hijo el pequeño la verdad es que a mí me gusta el tamarindo pero más con dulce no tanto con chamoy porque si si se me destiemblan los dientes hermosuras y también unos dulcecitos que hoy me encantaron me encantaron estos como chiclos y tos que son butter tufis que esos son de sabor café esto los estuve comprando en la tienda de de soriana así que voy a estarlos buscando nuevamente porque me encantaron hermosuras había varios saborcitos así que yo creo que me voy a dar a la tarea de comprar algunos cuantos y no tenía cuántas piezas traía creo que vienen por gramos pero se acabaron súper rapidísimo porque entre todos pues uno dos se acabaron y también unas galletitas de estas de canelitas que son pues de nuestras favoritas de lo que es la línea de marinela para acompañar tanto el café como para estar botaneando ahí calmar el hambre nosotras de repente me gusta llevarme mis galletitas al trabajo en espacios cuando se puede y me chica la tripa pues me como una galletita a veces no me da tiempo a veces este hasta me regreso con ellas ya todas hechas boronas pero pues ahí está también y un agua mineral sabor piña este refresquito una soda una gaseosa que me encanta y está de sabor piña es bien deliciosa sobre todo bien fría está mini mini tiene 355 mililitros pero me encantó hermosuras estas aguas o estas sodas de peña fiel ya se están convirtiendo en mis favoritas y también otro productito es un yogur endulzado que se llama penej con aliv ahí dice esos nombres raros y pues es un yogur citó que dice da una sensación de frescura desde el primer trago está rico está rico y también este otro que es de la línea de activia que ya saben que estos tienen así como que muchos cerealitos es deslatozado nos dice esa tiene un alto y rico contenido de fibra para cuando pues andamos ahí mal del estómago el sabor no es plátano una deliciosa combinación de por si a mí me encanta todo lo que tiene el sabor de nuez y también unos cacahuatitos estos que ya caía aquí sí que ya kiss de la presentación de la tiendita hermosas que también son bien sabrosos estos son de mis cacahuates japoneses favoritos porque están súper suave citó en el aspecto de que están doraditos crujientes pero que no te lastimas las muelas porque hay un cacahuate japonés que hoy parece que estás mordiendo piedras y este no aparte pues también hay uno que cuando lo muerdes y el cacahuate como que por dentro está echado a perder y estos hasta ahorita no me han salido mal también una bebida de esta de la del agua el punch que es una soda de sabor uva que no tiene gas pero que me encanta también ya saben que este es pues de mis productitos favoritos y un dulcecito hermosuras es un caramelo bueno era un caramelo macizo de sabor frutas y este pues era un tipo anillito miren ahí lo pueden apreciar y este también pues como ven tiene el sello de la secretaría de salud un exceso de calorías porque pues es caramelo es azúcar y era de las delicias así de esa línea de dulces ya ven que hay varias líneas también de caramelos y un jugo hermosuras un jugo de humex de guayaba que a mí me hace daño la guayaba pero la guayaba natural la fruta natural me hace daño me da soy alérgica a la guayaba natural pero lo que viene siendo ya procesada como si compro guayabas y las pongo a cocer con manzana canelita o así que las cosas simplemente no me pasa nada pero si es la guayaba cruda hoy para que les cuento entonces el juguito me encanta también lo que es el boeing de guayaba todas las cositas que tienen guayaba porque no puedo comer la guayaba natural no puedo hermosuras si quiero seguir viviendo no puedo consumirla y también un yogur de la línea de dano este de galleta que se coquizan green que también pues es muy sabroso y sobre todo cuando está frío y también de botanitas unos setos de estos de la línea de pops que este son de esos chiquitos esponjocitos que saben a queso que si se te pintan todos los dedos pero son muy muy ricos y también miren con las galletitas estas marías que son de las azucaradas que también son así como que para calmar el hambre o para desayunar y unas galletitas de la oreo estas de chocolate que ahorita estoy con que quiero hacer unas paletas de galleta oreo y no las he podido hacer pero ya me voy a dar tiempo de hacerlas porque son bien ricas de hecho tengo la receta para que si gustan ir y checar en la lista de reproducción de recetas de cocina que van a encontrar aquí en el canal hermosuras como hacer unas ricas y deliciosas paletas naturales de galleta oreo y coles se van a chupar los dedos y van a quedar muy bien con sus hijos sobrinos hasta con el esposo porque están muy ricas así que les recomiendo que las hagan y no podían faltar las gomitas de mascar el chicle búbalo sabor hierbabuena que pues es de mis mega favoritos miren ahí hay unas envolturas y también los de cuatro pastillas este sabor tutti frutti o era sabor tutti frutti que es el de que viene en color rosa y también unas botanitas que son unos churritos y de los runners que estos pertenecen a la línea de barcel que también son muy muy sabrosos y miren también no sé que me terminara y hermosura iba a tirar esta bolsa y se le está quedando un chocolate miren el chocolate de carlos quinto cero bien ya lo iba a descartar y todavía traía uno y este chocolate carlos quinto como pueden ver hay aún así nos dice que tiene exceso de calorías ahí dice este carlos quinto stick cero y dice escaneame cuántos chocolates traía esta bolsita déjenme ver si se ve por piezas y acá está hoy dios mío ni porque está el número grande tiene 14 o tenía 14 piezas como ven nos terminamos 13 porque aquí está una de más son 14 pero estos chocolatitos los estuvimos ahí colocando en lo que fueron algunas bolsitas como un detallito para algunas clientas algunas completas pero este si algunos los consumimos y ya para casi terminar en las horas también unas galletitas de estas de las tartinas que pues ven su presión normal en la tienda pero traía en esta ocasión dos gratis de sabor zarzamora porque pues son mis mis mega mega favoritas y dos ranitas estas ranitas de chocolate que también tienen el cereal inflado y que están muy muy ricas son de la marca de la rosa que también tiene muy buenos dulces muy buenas golosinas no me digan los mazapanes que son de mis mega favoritos y pues así hermos horas estas fueron mis golosinas terminadas mis busquerías terminadas en esta ocasión déjenme saber en los comentarios si conocen alguno de estos productos si también los han consumido si se les hizo agua la boca con más de alguno cuál es su favorito o cuál es la busquería o golosina que recientemente han consumido de antemano mis gracias hermosuras nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye